No se puede apretar, si te podrás, si crees de mi vida, ante él, valiente es tu nombre, a cumplir de esta historia, contigo lo lograrás, valiente serás. Llegará muy pronto el mañana, deberás cuidar a quien amas, más fuerte al final serás, ya lo verás, a mi Lili, confía en los planes, que no vas, de largo gigante, valiente en victoria, confía en esta historia, la tira. No acabo escuchando la versión en español de esa canción, jamás, es el tema de la evolución de Digimon 1, ese. ¡Ven a esa canción! ¡Ven a esa en frente! ¡A ver, un aplauso a César Pranko! ¡Gracias familia, gracias! ¿Todo está cantando? ¿O es ya grabado? ¡Mucha randa! ¡Ademasi la gente como que ya está a punto de entrar, mira la pista y... ¡Aquí está! ¡Ya están divirtiendo! Sí, en los monitores ahí se van divirtiendo. Miren, yo creo que están recordando también... Es que yo no veo dónde. ¡Ajú, la voz! ¡Sí, cómo no! ¡Lugimón, verdad! ¡Sí, mira! ¡Lugimón! ¡Yay, oh, yay! ¡Lugimón! ¡Un gustazo, realmente! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Claro! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! No, claro que sí, nosotros encantados, esperemos que ustedes ahí en la pista también lo disfruten, esperamos que también pues apoyen mucho todo este movimiento que... Porque creo que César Franco se ha convertido en el motor, en realidad esta maquinaria de conjuntar todo esto para obtener este tipo de cantantes a la vista de nosotros, en el público, dando conciertos. Y bueno, César, no sé si tengas por ahí planeado alguna presentación inmediata, estos días. Pues bueno, de hecho no solo es una presentación, hay una gira programada ya para todo Latinoamérica. Y voy a estar en Sudamérica, vamos a recorrer Argentina, Chile, Perú, Uruguay, parece que vamos subiendo hacia Colombia y después viene Costa Rica y después vamos a recorrer toda la República también cantando estas canciones. Es una gran alegría conocer muchísima gente de todo Latinoamérica que han vibrado con estos temas, estoy muy contento con todos ustedes, realmente yo creo que esto que se está formando ni siquiera lo propicié yo, es algo que está haciendo por consecuencia de algo que se sientó hace 10 años. La gente está prendidísima, la gente también, como tú lo dices, o sea, yo nunca me he conocido con los bravos líderes de pescada, pero la gente me está poniendo como si yo fuera de 10 mil líderes de algo. Gracias.